Entonces, a una gente que uno quiere, a un hijo, a una gente cercana, ¿cuál es el mejor consejo? Este es mejor la pobreza que la deshonra. No hay que ambicionar así lo material, el dinero. Eso no es la vida, eso no es la felicidad. Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador aconsejó a los jóvenes para que se alejen lo más que se pueda de lo material. En su conferencia mañanera de este miércoles 6 de octubre, López Obrador dijo que el dinero es una tentación y no necesariamente significa felicidad, porque a veces es la perdición. Declaró que no cabe duda que el dinero es la mamá y el papá del diablo y aconsejó a los jóvenes que se alejen lo más que se pueda de lo material. No dejo de dar el consejo a todos y de manera especial a los jóvenes que se alejen lo más que se pueda del dinero, de lo material, porque eso es una tentación y no necesariamente significa felicidad. A veces es la perdición lo material. La felicidad no hay que olvidarlo, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Y que conste que no estoy en contra de quien con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley logra un patrimonio, siempre lo he dicho, merece respeto, porque no todo el que tiene es malvado. Pero el lujo, la ostentación es de mal gusto, es ofensivo. El mandatario señaló que se puede tener para la alimentación, el vestido, el transporte y también para la distracción y el disfrute, pero insistió en que no se debe ambicionar el dinero, pues eso no es vida. Por eso hablo del aspiracionismo, la ropa de marca, las alhajas, los carros, últimos modelos y por eso también muchos toman el camino de las conductas antisociales por la Cheyenne APA, o sea, todo eso que se promueve en toda esa sociedad consumista. ¡Gracias!